No, 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 yeah, yeah, Juliana, yeah Esta noche te salgo a buscar, ando con todos los gantes Gracias, andamos bonitos con un corte traficante Baby, espera que me pegue Y te pago los emplates, mucho lujo y dinero Todas las voyas con diamantes Y tú en la disco acercas, no te das poco Y yo que soy bandido, ese toto me vuelve loco Me la llevo pa' el privado, también a que no saquen foto El dinero contigo lo exploto Tú en la disco acercas, no te das poco Y yo que soy bandido, ese toto me vuelve loco Me la llevo pa' el privado, también a que no saquen foto El dinero contigo lo exploto Llego en el polar y todas las pistolas con runes Ivy se va conmigo, sabe que está en el boom Te llevo a 200, la nave rum rum Me tiene volado tu foto haciendo zoom Y si se nos da la oportunidad esta noche Baby yo te vas a robar Yo sé que a ti te guste Vámonos, bajan que el mami te lo hago en la calle Y si, y si, y si, y si tú a mí me prefieres Tira todas las tensiones, bebecita Tú solo dime, dime que tú quieres No me digas que esperes, si tengo más mujeres Pero si esto arrebata, me llame que tú quieres Y tú en la disco acercas, no te das poco Y yo que soy bandido, ese toto me vuelve loco Me la llevo pa' el privado, también a que no saquen foto El dinero contigo lo exploto Tú en la disco acercas, no te das poco Y yo que soy bandido, ese toto me vuelve loco Y me la llevo pa' el privado, también a que no saquen foto El dinero contigo lo exploto Dime baby, me enamoré de ese culo cuando yo te vi Me mira hasta el ojo y luego solo sonreí Enamorado es poco, te pienso todos los días Creo que me tienes loco Bandido, sabes que no creo en el amor, no me lo han cubido Tengo un alma negra por todo lo que he vivido Perdona si no llamo ni extraño Es que con el amor a veces me siento extraño, frío Sin dolor, la relación oculta a veces se da mejor Te invito pa' mi casa, así luego me abrazas Después que se me para el pico ya sabes qué pasa Y no escuches las pelas que están tirando tu amiga Tú estás de Calvin Klein y 6.5 a la vida Mami en el sexo Te voy a dar lo mejor que te he andado en tu vida Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Juliano Sosa Sosa Mafia Juliano Yankee